en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor dios padre y rey celestial te agradezco por tus incontables bendiciones y tu amor constante gracias por mostrarme siempre tu presencia y colmarme de bendiciones en esta hermosa mañana en esta oración querido padre te entrego este nuevo día que comienza consagro a mi familia y todos mis proyectos en tus amorosas manos tú quien me otorgas la fuerza para vivir luchar y superar los desafíos te pido que me llenes completamente de tu presencia padre en este inicio del día agradezco por los momentos de paz y serenidad que me brindas gracias por ser mi impulso para seguir adelante incluso en medio de las dificultades que puedan surgir sé que necesito de ti en cada instante por eso confío en el poder de esta oración y reconozco tu generosidad infinita la cual supera mi comprensión tú quien creaste mi vida y prometiste estar conmigo siempre te pido que seas la luz que guíe mi existencia permíteme refugiarme en ti pues sabes que eres mi única solución no me abandones nunca señor permíteme sentir tu presencia en medio de las luchas confiando en tu guía y protección en este momento de tranquilidad elevo mi corazón hacia ti en busca de paz y bienestar reconozco tu presencia en mi vida y te doy gracias por tu constante amor y cuidado te pido señor que en un desmiser con tu luz sanadora que cada fibra de mi ser sea tocada por tu gracia renovando mi cuerpo mente y espíritu concédeme dios bondadoso la fortaleza para superar los desafíos y la sabiduría para tomar decisiones que me conduzcan hacia el bienestar integral enséñame vivir según tu voluntad a reconocer el verdadero sentido de mi existencia ayúdame a mantener la esperanza en todo momento sabiendo que todo está bajo tu control todo lo que soy lo pongo en tus manos en esta nueva mañana que me has regalado por tu infinita misericordia gracias por escuchar mis súplicas y responderlas con amor eso es lo más sagrado para mí señor dame un corazón sencillo y generoso para amar como tú lo haces concede a mi ser la tranquilidad que necesito para enfrentar este día bajo tu protección y compañía constante te pido señor que no permitas que me aparte de tu lado y que me sostengas en los momentos de debilidad me entrego completamente a ti en este nuevo día bendice mis pasos y permite que tu santo espíritu ilumine mis palabras para que pueda ser un fiel testigo de tu santo evangelio amén la paz reina en sus corazones a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos colosenses 3 versículo 15 cada mañana es una página en blanco como vas a escribir tu historia hoy oremos señor un nuevo día llega a nuestras vidas un nuevo mes inicia te pedimos señor señor encarecidamente que escuches nuestras alabanzas nuestras peticiones nuestra oración señor que protejas a nuestra familia a nuestros amigos a las personas que amamos en este mes que nos has regalado te pedimos mucho especialmente por las personas que tienen problemas físicos problemas de salud señor problemas mentales problemas económicos por todos ellos señor te pedimos que los hagas encontrar el camino correcto para que su vida sea más tranquila y placentera así como nosotros que regresamos esta oración señor te pedimos y te imploramos que escuches nuestras súplicas y que nos bendigas con tu grandioso amor en este bello día amén gracias por acompañarme a realizar esta oración si te ha gustado esta oración dime que le des una manita arriba la compartas y me dejes un comentario escribiendo yo y mi familia estamos protegidos por la sangre de jesucristo mi nombre es antonio y esto es oración para dios hasta pronto que dios te bendiga te proteja y gracias gracias